Tauro, bienvenido, bienvenida nuevamente al canal. Soy Beatriz del Girasol. Vamos a empezar con tu siguiente lectura. Vamos a ver qué pasaje tienes tus guías, tus ángeles, tus arcángeles. Qué va a ser necesario que sepas, qué va a ser importante que sepas, Tauro. Vamos a sacar dos cartas de aquí. Muy bien. Iluminación número 27 y la carta que dice Joy, que es como decir diversión o sentir mucha felicidad, estar muy alegres también. La carta número 47. Ojo que el número 7 se está repitiendo en ambas cartas. Y luego está la carta número 16 que dice limpia tu energía. Tauro, obviamente acá hay más cartas de las que hay arcanos mayores, pero se siente una energía de cáncer presente, de escorpio presente. Y la carta esta que dice limpiar tu energía me está dando mucho la energía incluso por el número 16 de la carta de la torre. Aquí hay un conocimiento que sale a la luz. Es decir, vas a enterarte de algo, Tauro, durante estos siguientes días. Y es algo que te va a traer bastante felicidad. Es algo que tú vas a querer, es decir, en el momento en el que te enteres o en el momento en el que sepas esta situación, esta noticia que llega hacia ti, vas a querer de verdad compartirlo con muchas personas. Vas a querer contárselo a muchos. Entonces, ten un poco de cuidado, Tauro, a quien le cuentas tus cosas. Es decir, no confíes totalmente en todo el mundo, ¿no? Siempre un poquito de desconfianza no hace mal, digamos. Pero si es que quieres contarle esta noticia emocionante, esto que llega para ti a alguien, ten muy en cuenta en quién confías esta información, ¿sí? Porque es una información que viene a transformar tu vida. Es una oportunidad que tal vez muchísimas personas quisieran tener, pero no todas tienen, ¿sí? Eso es como que unos pocos, simplemente los que pueden llegar a tener esta oportunidad también. Sobre todo con la carta de limpiar tu energía. Esto te está ayudando, Tauro. Te va a ayudar a pasar a una siguiente etapa, a abrir una siguiente etapa, una nueva etapa en tu vida. Vas a estar dejando cosas atrás. Vas, incluso te vas a sentir tal vez obligada u obligado a dejar cosas atrás, personas atrás. Es como que... Es como cuando conocemos una persona y parece ser súper, digamos, gracioso, graciosa. Y luego cuando vamos conociendo más y más y más, es como que la risa ya va acabando, ¿sí? Te estás dando cuenta de muchas cosas, Tauro. Estás completamente listo o lista, eso sí, para pasar a un siguiente nivel, a una siguiente etapa en tu vida. Pero aquí hay información y siento honestamente, ya que esta carta está plagada del color morado, porque obviamente no sabe la iluminación, el chakra del tercer ojo, el cuarzo amatista puede ser importante, ¿sí? Para muchos de ustedes, recuerden que es este de aquí. Siento, Tauro, que tú ya lo presientes, que tú ya lo presientes llegar hacia ti, ¿sí? Tú ya lo presientes acercarse, tú ya presientes esta energía de esta situación finalmente, digamos, acercándose a ti. Sí, esta iluminación es una información que llega hacia ti. Y es una información, puede que simplemente tú presientas que hay algo bueno, digamos, en tu vida que está por pasar, a pesar de que no sepas qué cosa. Esa confianza que tú tienes, Tauro, en que las cosas de verdad vayan a mejorar, hacen que mejoren, ¿sí? Porque eso justamente hace de que el universo note de que tú estás listo o lista, Tauro, para recibir esta alegría, para recibir esta buena noticia, porque es alguien o de alguna u otra forma esta información que sale a la luz, esta información que te ilumina, llega y te va a traer una felicidad completa. Eso sí, va a cambiar, como te dije, de cierta forma como de pies a cabeza, ¿sí? Tu vida. Así que me parece que era así. La verdad es que no me acuerdo, 27, y me parece que luego fue la 47. Así que vamos a ver, Tauro, qué es lo que tus guías quieren decirte con esto, lo que tus ángeles, tus arcángeles. Muy bien, hay mucha energía, hay mucha energía, Tauro. Puede ser por la luna llena. Recuerden que estamos actualmente en energía de luna llena. Y esta luna llena, teniendo muy en cuenta que estamos todavía bajo la energía de Mercurio Retrógrado, no necesariamente es tan buena para manifestar cosas, ¿sí? Más que todo para agradecer lo que tenemos, agradecer lo bueno, lo malo, Tauro. Justamente la luna se llama luna azul, ¿sí? Pero si han visto fotos de la luna, se ve súper, súper rosada o roja, ¿sí? Así que, dos de bastos, signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Ninguna de las cartas se dio vuelta. Vamos a ver, Tauro, muy bien. La carta del rey de bastos, nuevamente, signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Y acá hay signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. La carta del seis de pentáculo, ¿sí? En la base se está quedando la carta del seis de copas. Se está repitiendo el número seis, se está repitiendo el número siete. Tauro, tú te vas a enterar de algo que te va a traer buenas noticias, ¿sí? Siento que aquí tú te vas a enterar por parte, tal vez, de una persona de signo fuego, porque se está moviendo mucho o está moviéndose esta energía de una forma bastante rápida. Siento que va a venir de quien menos lo esperas, ¿sí? Es como que te va a agarrar, de verdad, totalmente por sorpresa. Es una comunicación que puede llegar durante la tarde, como que tarde-noche, más o menos. Y puede muy bien ser, incluso, puede venir de otra ciudad, de otra provincia, de otro distrito, de otro país, incluso, ¿sí? De otro estado. Esa es una información que tú esperabas que llegue hace mucho tiempo, tal vez, o hace poco, tal vez. Pero es una información que se ha tardado en llegar, ¿sí? Esta información llega antes o justo alrededor del cambio de temporada entre Leo y Virgo, ¿sí? El cambio de temporada, recuerda, Tauro, es el 23 o 24. Me parece que el 23 de agosto termina la temporada de Leo, empieza la temporada de Virgo. Así que, más o menos en esa energía, o más o menos alrededor de esa fecha, se siente, mejor dicho, esta energía. Vas a estar muy, muy nostálgico o nostálgica por alguna u otra razón, Tauro. Pero has estado esperando que se haga justicia, ¿sí? Has estado esperando que el hecho de enfocarte en ti, en lo que te gusta, en lo que tú quieres hacer, te haya traído eventualmente algo bueno. Y la verdad es que sí. Durante este cambio de mes, durante este cambio de temporada, Tauro, tú vas a sentir, de verdad, esta transformación, esta nueva etapa. Porque siento honestamente que va a surgir algo nuevo en tu vida, ¿sí? Puede muy bien ser una persona. Me da mucha, mucha la energía como si fueras una persona. Puede ser una persona incluso, con la carta del 6 de copas aquí, del pasado, pero que haya cambiado, que se haya transformado, que sea totalmente diferente a lo que tú tal vez recuerdas, ¿sí? Pero, Tauro, vamos a ver a qué está haciendo referencia la carta de vibración. Muy bien. Sale la carta del 5 de pentáculos, la carta del 4 de espadas. Aquí, de cierta forma, están pidiéndote un poco de... Y la carta del caballero de pentáculos, te están pidiendo un poco de descanso, Tauro, ¿sí? En la base, nuevamente, se queda la carta del 6 de copas. El 6 de copas es una nostalgia que tenemos por algo de nuestro pasado. Y no es algo malo, ¿sí? Muy por el contrario. Es una nostalgia que sentimos por querer hacer tal vez cosas que ya no somos capaces de hacer, que ya no podemos hacer. Es como que tú, Tauro, estás pensando o estás acordándote, ¿no? De ciertas situaciones que podías hacer en el pasado. Tal vez estabas en cierto lugar, con cierta persona, etc. O simplemente estabas por tu propia cuenta. Sea como sea, hay una... Hay una energía de mucha nostalgia que se va a estar viviendo durante estos siguientes días. Vas a estar recordando mucho, Tauro. Pero, como te digo, no de una forma negativa, ¿sí? Sino como añorando esos momentos bonitos que pasaste. Básicamente, ¿no? Vale la redundancia que pasaste en el pasado. Esos sí te están pidiendo que descanses. Que tomes una pausa. Hay muchas cosas. Tu agenda está súper llena, Tauro. De verdad que tienes muchas cosas proyectadas o en mente. O cosas simplemente que sabes que tienes que hacer y las tienes todas en tu cabeza. Y de verdad que si es que no cuidas tu tiempo, tu energía, vamos a terminar con un poquito de arrepentimiento, ¿sí? Esta carta del 5 de Pentáculos es el tener a veces un poco de, digamos, de problemas con el dinero. Así que hay que tener un poco de cuidado, Tauro, durante estos siguientes días. ¿En qué es en que tú gastas tu dinero? Es sumamente importante el tema del descanso. Sin embargo, aquí, honestamente, con esta carta del Caballero de Pentáculos, de verdad que es esto que tú habías estado esperando que se manifieste desde el comienzo. Esta información que va a salir, que te va a traer... Te va a traer felicidad, te va a traer alegría, te va a traer como estas ganas de celebrar. Está llegando y como te dije, Tauro, sí se siente que ha estado llegando bastante lento. Sí, bastante lento de cierta forma. Sobre todo porque, recuerda que de todos los Caballeros, de los 4 Caballeros, el de Pentáculos es el más estable. Es el que más lento se mueve, sí, pero es el más estable. Así que, signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, Tauro, Virgo, Capricornio. Vamos a ver, luego por último, esta carta de aclarar la energía, ¿sí? Muy bien, 9 de bastos. Has pasado tantas cosas. Tauro, la carta del 5 de espadas, la carta del 3 de pentáculos y la carta del 8 de copas. En la base se está quedando la carta del 3 de copas. Entonces, Tauro, siento que aquí viene, siento de verdad que tú ya estás cansado o cansada, harto o harta de hablar del futuro, de acordarte de alguien que de verdad te da una rabia, ¿no? Y esta situación, ¿sí? Y es simplemente para que lo tengas en cuenta, porque puede que no te ocurra, puede que Mercurio Retrogrado no juegue contigo y ya está a punto de acabarse el 28, así que hay que sentirnos agradecidos de eso también. Puede que tal vez esto no necesariamente te ocurra, Tauro, pero aquí se ve bastante claro. Pero aquí hay una persona posiblemente, posiblemente de signo aire, géminis, libre, acuario, que quiere acercarse, que va a terminar acercándose y va a querer ofrecerte como el reconectar, ¿sí? O simplemente el ser amigos o amigas nuevamente. Es decir, esta persona, mejor dicho, 5 de espadas, no es la mejor energía que uno quiere tener a su alrededor. Es una energía de despecho, es una energía de celos, de envidia, de drama, de toxicidad. Es alguien que le gusta llamar la atención, es alguien que no le importa herir a los demás, con tal de que tenga lo que desea, etc. Es una energía con la cual tú has lidiado, Tauro, en cierto momento, ¿sí? Y aquí ya finalmente está saliendo. Tú incluso vas a ser quien se aleje de esa energía de cierta forma. Es como que, de verdad, estás cansado, cansada. Estás esperando que finalmente las buenas noticias se manifiesten. Y de la nada va a llegar esta persona y te va a decir, no, hola, Tauro. Tal vez no hay que poder recordar viejos tiempos, etc. Pero la carta del 8 de copas no miente. El 8 de copas es el hecho de que tú le das la espalda a esta situación, a esta persona. Que en un pasado te pudo hacer bastante daño, Tauro, pero ahora vas a ser tú quien sale ganando. Y mira que 3 de copas. Puede que le cuentes esto a tus amistades o a alguien que conozca a esta persona y de verdad que se alegren. Porque simplemente se alegren por el hecho de que tú has tomado, ¿no? Como se dice el toro por las astas, Tauro, valga la redundancia. Así que, Tauro, buenas noticias están en camino. Este pequeño bache al final de todo es simplemente una prueba, ¿sí? Nada más. Así que vamos a sacar dos cartas de aquí. Dos mensajes de tus guías, Tauro. Muy bien. En la base se queda la carta que dice moderación. Hay algo que sabes que no deberías estar comiendo. Trata de comer de forma, digamos, saludable mentalmente. Ya que las hadas dicen que hay un poco en ti que es como que... Como una persona que es pícara, ¿no? Que sabe en qué momento puede coger o puede agarrar, digamos, un poquito más de algo. Que tal vez no debería estar comiendo. En este caso, ¿qué digamos, no? Los azúcares, supongo yo. Algo que no deberíamos tal vez estar comiendo tan seguido o en muchas cantidades en todo caso. Así que, consúltenlo con sus doctores. Obviamente, es la carta de moderación. Es algo que todos deberíamos practicar de cierta forma. El comer moderadamente. A veces no podemos, pero hay que tratar. Así que, aquí está la carta que dice come together, que es como decir uniéndose, ¿sí? O juntándose. Dice, las hadas les gusta estar ocupados y en grupos, demostrando... A ver, un segundo, por favor. Ah, ok. A las hadas les gusta estar ocupadas. Y un grupo de ellas te está mostrando que muchas manos pueden aligerar el trabajo. Trabajando en equipo ayuda a poder terminar el trabajo, básicamente. El hecho... Esto tiene mucho que ver, justamente, con el 3 de Pentáculos, que aquí está, Tauro, en tu lectura, ¿sí? Si te das cuenta, Tauro, estas personas están trabajando en equipo para poder construir, ¿no? Esto de aquí. Y esta carta, justamente, habla de eso. De que las hadas, cuando se unen, te enseñan, ¿no? De que el trabajo en equipo sí se puede dar, sí se puede llegar a lograr. Yo sé que eso es bastante irritable muchas veces, en muchos casos. Sobre todo cuando tenemos que hacer cosas importantes, que el trabajo en equipo no surja como quisiéramos. Pero en este caso, Tauro, esta energía va a ser importante, ¿sí? El trabajar en equipo. Luego está la carta que dice... Debs es como decir algo que es bastante hondo, ¿sí? Dice, algo está escondido, que vas... Algo que está escondido está a punto de salir a la luz. Tal vez un secreto o un recuerdo del pasado en tu mente. Cuando exponemos lo que está escondido, nos volvemos libres. Tauro, justamente lo que había dicho de estas dos cartas. Va a salir a la luz. Tú te vas a dar cuenta o te van de alguna forma a comunicar. Y aquí hay algo que sale a la luz que te va a traer felicidad, ¿sí? Y justamente está saliendo la última carta. Así que vamos a ver, Tauro. Voy a sacar una hoja de té. ¿Sí? Muy bien. Y la hoja dice mano. Dice, en necesidad de ayuda, asistencia o guianza. ¿Sí? La carta de la mano. Y en la base se está quedando la carta del martillo. Este martillo que usan los jueces, ¿no? Para dictar sentencias. Y dice, encuentro con la ley. ¿Sí? Puede que tal vez estén en una situación legal, donde estén esperando un juicio, etcétera. Muy bien. De aquí también. Muy bien. Aquí ha salido solamente un signo. Signo de Sagitario. Puede que sea importante ese signo para algunos o para muchos de ustedes. Y estas iniciales también, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo con cuidado para que no se caigan en la mesa. Está la letra R, letra K, letra H, W, T, letra Z, J y la letra O también. Ahí se pueden ver, ¿sí? Si deseas, Tauro, puedes pausarlo para que puedas verlo con más claridad. Y mire, hablando, Tauro, tanto de viaje, aquí está un pequeño avión. Sí, tal vez de verdad vayas a viajar, vayas a tener que hacerlo por trabajo. Incluso también, a alguien le puede gustar muchísimo la naturaleza o vivir cerca, parques, bosques, etcétera. Sí, o tener muchísimas plantas en casa también. Aquí hay una hojita verde. Podrían ser incluso veganos, vegetarianos. Aquí está esta hoja de otoño, digamos, ¿no? Para algunos ya estás a punto de acercarse el otoño también. La bandera de Canadá puede ser importante. En Canadá, tal vez. Este conejo de Pascua, tal vez la Pascua sea una fecha importante para ti, Tauro, de alguna u otra forma. El nombre Isabel, por alguna razón, me resuena con este pequeño conejo. Recuerda, Tauro, que los conejos nos dan muy buena suerte también, ¿sí? Y, finalmente, esta escoba que nos habla de sacar la basura prácticamente, ¿sí? De barrer todo lo viejo, de barrer todo lo malo fuera de nuestra casa, fuera de nuestra vida. Así que, Tauro, de todo corazón que esta lectura se manifieste solamente en lo bueno de cada parte de lo que te haya resonado. Y, si es que esta lectura te ha resonado, ha conectado contigo, no te olvides, por favor, que el mejor apoyo que me puedes dar es dejarle un me gusta a este video. No te olvides de dejar un comentario también. Suscríbete al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando. Y, Tauro, para aquellos que estén interesados en una lectura privada, ya saben, solamente a través de mi página web, emperatrizdelgirasol.com y solo días domingo, ¿sí? Así que, Tauro, un abrazo gigante donde quiera que te encuentres y nos vemos muy pronto.